Mira, de verdad, chicos, lo primero, sé que estoy despeinadísimo, pero me da igual, acabo de levantar, tío, y bueno, mirad, esto del coronavirus está pasando ya de castaño oscuro, tío, estoy hasta los huevos, te lo juro de ver puta gente haciendo el imbécil, tío, por ejemplo, en TikTok los tíos empiezan ¡Buah, loco, tío! No te lo vas a creer lo que está pasando en mi ciudad, 100.000 likes y te lo cuento ¿Qué haces, tío? Es decir, ¿qué hace la gente, loco? En serio, tío, de verdad hay gente que piensa que esto ahora mismo es para reírse, tío, y por cierto, vamos a ver, hay una exageración impresionante de la gente porque, escúchame, pasa el Mercadona, tío, Baroski, y escúchame, tío, es que no queda nada, es que hasta el brócoli se lo cogen, te lo juro, no queda absolutamente nada, es impresionante, tío vamos a ver gente que sí, que está jodida la cosa, no sé qué, es una enfermedad como otra cualquiera, tío, es un catarro esa enfermedad lleva a saber cuántos miles de años con nosotros, conviviendo, y hasta que, pues, justamente se ha infectado, pues, un montonazo de personas pues no había pasado nada, ¿sabes? Es que, no sé, tío, es que se llevan las cosas a un límite, tío, vale, sí, que es verdad que te puedes morir, que no sé, que no sé cuántos pero vamos a ver, loco, que es que, no sé, no sé, yo creo que las cosas se exageran mucho, y luego, por ejemplo, chavales que, dejando ir a clase, ¿no? todos los que han dicho ahora que suspenden las clases, tal, no sé qué, está súper bien hecho, la cosa es como que está súper bien hecho porque si no, va a acabar todos malos, pero, tío, que hay chavales, un montón, que se alegran, tío, ¿sabes? que empiezan, buah, venga, sin clase, no sé qué, vale, tío, mira, me parece de puta madre que diga, vale, mira, no quiero ir a, no me gusta ir a clase, tal pues venga, mmm, pues no voy, tío, ¿sabes? Mejor, mejor, cierro la clase, mejor pero, tío, vamos a ver, te estoy dando cuenta, loco, de que están cerrando las clases, tío que están cerrando todos los sitios, porque la gente se muere, tío, ¿de verdad? ¿tú crees que es un puto buf, es que es algo para celebrarlo? ¿de verdad piensas, tío? es que, no sé, me parece algo increíble, me revienta la cabeza pensar que hay gente que, de verdad, tío, se ríe de esta mierda en serio, es algo impresionante, tío, es que, no sé, yo es que alucino pepinillo que fuera broma, he visto un montón de vídeos haciendo así, tío Dios, tío, Dios, lo que está pasando, madre mía, mi ciudad, madre mía 100.000 likes y os lo cuento, chavales, 100.000 likes, pero es que estáis flipando, tío claramente, por mucho que haya ganado 100.000 likes, no enseñan nada, porque no tienen nada que enseñar, tío y hay un montón de vídeos así, tío, haciendo el pamplinas, tío que no, que no riáis de esto, tío de verdad, gente, no riáis de esto, hermano en serio, no me parece algo para hacer vídeos de risa, tío o, no vídeos de risa, ya sino, tío, no hagáis el pamplinas luego, porque por ejemplo, luego dicen, vale, no vayáis a clase, tío y luego la gente, ¿qué es lo que hace? Pues coge ¿vale? y dicen que no vayamos a clase porque no quieren que estemos todos juntos, ¿no? luego ve a toda la gente por la calle, bien juntita es en plan, tío, vamos a ver no, no, que sí empiezan a hacerse ya bien las cosas, ya se van a estar empezando a hacer bien, pero ya las cosas siempre se hacen tarde, siempre se hacen tarde y luego encima ves a los políticos por la tele, que lo único que hacen es echarse mierda aún así, tío coge y le dicen es que tendrías que haber tomado las medidas antes no sé qué, es que no sé cuántos, tío ¿de verdad crees que es un momento para estar criticando, tío? pero, de verdad, es que vaya mierda de políticos tenemos también en este país es que es increíble, te lo juro, tío me parece impresionante, de verdad, gente empezar a daros cuenta de cómo son las cosas yo no digo que nadie seáis tontos, ni gilipollas, ni nada yo no quiero insultar a nadie yo lo quiero dejar claro, tío que te puedes reír de muchas cosas pero creo que es un momento en el que no es para reírse porque estoy seguro de que si le pasara algún familiar tuyo no te reirías tanto o sea, no te alegrarías tanto de no ir a clase si dirías, ay, 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 tío, no quiero ir a clase quiero ir a clase ojalá esto no hubiese pasado eso es lo que dirías ¿sabes? ya lo digo así que, chicos por favor, pensad las cosas, tío pensad las cosas antes de hacerlas porque no está la cosa para bromas, tío de verdad, pensadlas y nada, gente ya llevaba un par de días sin hacer ningún vídeo y nada estos días os iré trayendo cositas y nada, eh quedaros en casa, tío de verdad, quedaros en casa lavaros bien las manos nada, tío haced lo que dicen por la tela en serio, tío haced lo que dicen los expertos de verdad que si hacéis eso va a pasar todo muy rápido y dentro de poco va a volver toda la normalidad venga, chicos un saludo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo, tío cuidaros mucho de verdad cuidaros mucho adiós, chicos adiós a de a a